Muchos saludos, amigas y amigos. Estamos aquí para celebrar estos 30 años de trabajo, de tejido, una trama de las comunidades, esta fortaleza que es para nosotros tener una conexión y unirnos en la comunicación. Quiero hacer este saludo por los años que vendrán, por la esperanza que trae a las comunidades esta posibilidad de enlazarse hacia un horizonte común. Muchas felicidades, Acorapi. Una canoa llega a la orilla, es el torrente que la luna ensina. Todo lo añora, esta corriente es una bruja de dulce aguardiente. Una ranita se ha silenciado en este bosque, es la luna que navega lejos de Borbón. Los dulces besos de amor ardiente, son el regreso de la creciente. Un papagayo verde-naranja muerde los dedos de la soledad, baila conmigo que ya amanece y las loritas ayudan a esperar. Una ranita se ha silenciado en este bosque, es la luna que navega lejos de Borbón. Los dulces besos de amor ardiente, son el regreso de la creciente. Los dulces besos de amor ardiente, son el regreso de la creciente. Los dulces besos de amor ardiente, son el regreso de la creciente.